En el techo y en el piso. Así transportaba un nicaragüense 87 paquetes de cocaína dentro de un vehículo. El hombre de 48 años, identificado con el apellido Ibarra, fue detenido en el kilómetro 35 en Golfito por miembros de la Policía de Fronteras. Estos paquetes iban distribuidos en 54 ocultos en el piso de la parte trasera del automotor y los otros 33 escondidos en el techo. También decomisaron 67 mil colones y 80 dólares en efectivo que portaba el detenido. El hallazgo se produjo cuando oficiales fronterizos regularon la velocidad del conductor del auto, quien, al notar la presencia de las autoridades, se puso nervioso. Esto hizo que los policías revisaran dicho vehículo. Los efectivos de la Policía de Fronteras observaron varios tornillos sueltos. Partes de la alfombra del auto desprendidas, la lata del piso recién pintada y en la parte de abajo de la platina había una abertura donde detectaron varios envoltorios negros. Con este panorama, los agentes de la Policía de Control de Drogas se hicieron presentes al lugar y efectuaron una minuciosa revisión del automotor que determinó la presencia de los 87 paquetes con un peso aproximado de un kilogramo de cocaína cada uno. El hombre quedó a las órdenes de las autoridades para los trámites correspondientes.